por favor cabrón por lo menos parece humano después que parezca humano por lo menos me conformo dónde está tú el brazo este va a muerto más gordito parece que está falto de puñetas esperate ahí ahora ahora me intimidan más así que parezca que por lo menos que cuando aprietas el bicho que sangre por lo menos hijueputa tú tienes más cuello que el diablo cabrón los ninjateros son una porquería al lado de este cabrón a este tipo lo miran en vez de ese diablo que tronco de bicho dice que tronco de cuello tiene este hijo de puta tú le compras una correa no sabes si amarrarle la cintura o el cuello este cabrón muestras de la cabeza ahora este hijo de puta un poquito más de cabeza cabrón porque parece que tienes el dana mode prendido un poquito menos que lo que tiene por qué es una caja con flea y hue puta donde está aquí eso sí pero no tanto pero para ser de crea y hue puta pero eso mismo lo que te voy a empujar yo como aspecto por el bollete que este cabrón ya no se quiere ni levantar mirar otra vez esta mierda tiene garrapata el cabrón mira veo una luz verde como que este hijo de puta ya está más colorado que con un bicho jaltado a puñetazo no parece no parece que yo con leche pedía tarde eso sí hasta esto infeliz yo dios mi vida por la patria si te veo estoy buscando un cabrón te lo dice como yo como si eres el cabrón mapa tan difícil de hacer por este canto si te lo conoces verdad ya los hue puta 37 fiber de un mato ojo ay dios mío esto está jodido y a través para las berries y todo eso es también pero el fiber diablo espérate porque estoy asustado que ahora en esto está me estás metiéndote droga pero tú siempre estás en putilandia que se yo ustedes no serán cerca de mí cabrón creciste te pusiste un poquito más de comiste carne me metí el leo por el culo jajaja te voy a comer nalgas así que diablo cuñeta ay papito estás guapito acuérdate que al principio pide menos menos bicho pero cabrón tú no tienes leo y ya tienes ropa como un hijo de puta porque el boy fiber con cojones pero es que y como carajo lo vas a aprender mazo de puta pero es que yo no puedo hacer cante cabrón ahora es que es con level 3 puñeta me venga a joder así que yo un cojono rápido el más que juega a ver si ahora porque carajo el primero siempre lo coge con el mouse y otro que clase de pendejería dale con dale star puñeta dale que lindo parece un pingo mal hecho a comer joyete ya lo cabrón y eso ya tienes un escopo pero este hijo de puta y este es el laser satélico satélico este cabrón no aquí no te vas hasta que yo no diga ya se acabó mira un rinoceronte de bicho vamos a atamiarlo papá meterlo por culo ya le tengo dale no sé para que se maneje a puñeta cabrón sorry ya tuve puta así me gusta que no se ve un carajo para que haya necesidad de hacer las cosas puñeta estaba haciendo la chocha esta para hacer plenito esa mierda y será que el cabrón que metió la cara uno la tiene que meter tanto jodido patio que hay aquí el cabrón mínimo metió la cara como un juega de puta ay dios mío te dijimos que lo único que ibas a joder era con aquellas dos cosas puñeta se brinca como una puta este hijo de puta ya tiene ropa de puta estoy así que hiciera ropa de puta esto es lo que hoy quiero yo coger este pellejito estoy empoderado como una puta no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas no hombre, no te muevas ay ya lo arreglate por fin si, si, una mas, una mas y ya y como lo quitaste? no, era un helicóptero da vuelta cabrón da vuelta mira pero pongo otra en el otro mapa que se ve lo largo porque me falta una, esta cortita cabrón a lo mejor se reescribió y parece que estaba masturbado que me estas matando, me estas quitando vida esa mierda serio? pues cabrón si no estas en el clan ah ok que morón déjame crear aquí el alquibicho acá voy a crear la puñeta no se arrows también tengo que aprender a hacerla como un cabrón puta bich no hay machete todavía, espada y bichos para acá, para acá de que tu hablas? para acá puñeta ya lo probó, le quitaste tanta vida puñeta 55 puntitos este se pone tan temblosco esta mierda puñeta este cabrón no se hace ni una puñeta este jodido el cabrón te va a caer los pellejos ahí está dale me como cabrón que eres que chiquito y verde y verde como un cabrón tu sabes que este cabrón parece de problemas psicológicos y agarra para el carajo rápido cabrón cabrón con que puñeta te lo edite cabrón cállate con esto cabrón no das más papito lo maté después de que te esté comiendo el cebollo por dos años no lo quieres de vuelta me avisa yo expliqué en inglés tu mismo la muñeca no puede nada más rápido hijo de puta cabrón es que tu puedes correr más rápido en el agua seguro que sí cabrón ¿cómo? explícame la física de esa jodienda pues tu nada más rápido hijo de puta jajaja como guapo cabrón te llamas a tu puta snap point no por eso me estás mordiendo el jebolle espérate jajajaja nooo dejame que yo quiero GUIERO jajajajajajaja ahora tú has dicho que es esto Ch ابu Este culo... Ay cabrón, te jodite. Me dio un escorpionazo por el culo. Resucitó a Jesucristo. ¿Cuáles son los números de Chuby? Chuby, ¿cuáles son los números...? Acá el mapa y dime puñetas. Vete por el carajo, ya vi la cascada. Vete por el culo. Ah, me lo voy a meter a mí mismo. ¿Cómo cojo todo esto a mí en la barra? No sé, mira si desaparecen todos los ítems del cuerpo. No lo digas ahora. Pero no me quería salir cabrón, el... el tímulo. Nacho, me va a cagar el tímulo a desconectar y te voy a mandar por el carajo. ¿Te asustaste? No, asustate tú. ¿Yo no? Sí, te vas a quedar solo con un cabrón. No. Déjalo así. ¿Qué diablos? ¡Carajo! ¿Para dónde decoramos ustedes, perros de cabrón? Yo estoy cucumba. Hay que matar monstruitos para que me den el level. No, eso es para cabrones. Pues qué sé yo que estaba construyendo ustedes. Cabrón, si yo estaba muerto como un hijo de puta. Yo estaba bregando con el jodido inventorio. Yo no tengo jodido pato de mierda. Cabrón, ¿qué voy a mirar yo si estoy bregando con el inventorio? No jodas más, bellaco. Me voy a meter el dedo por culo y sin aceite, cabrón. Estoy más pesado que un cabrón para ir con una puñeta de mal hecha. Qué bueno, ya te exploten los esos, cabrón. Fodio. No me gusta eso. Pero ¿quién puso una camita ahí con ese techito y un maricón ahí? Carajo, ¿por qué no puedo ir para acá? Este cabrón, sube rápido, cojones. Pero ¿qué cabrón son ustedes aquí? Estas jodias caderas de pedo. ¿A qué no te caes? ¡Ah! ¡Ay, por poco de paz para la puta! ¡Ay, carajo, cucho, bicha! ¡Eh! ¡Cabrón! Ah, no, me voy para el carajo, tesoro. ¡Yo no conseguí un tesoro! Estoy en uno de las 10. Vete para el carajo, puta. Quiero que el tesoro te salga también a ti, pero estoy llenando. Cabrón, tienes los ojos como que todos jodidos, tú. No puedo percibirme, me clavaron bien duro. ¿Dónde está el cabrón tesoro, puñeta? Voy a te enseñar ahora. Güey, puta, este es un de espada, ¿eh? Güere, bicho. Nada más que esa mierda. Este cabrón tiene el culo más pesado que una puta gorda. ¡Ey, güey tú, pendejo! Pon eso para la puta los dos. ¡Vamos bajando por el culito! Este güey no estaba antes. Ah, tiene que ser con el alcalor. Esto es a lo bruto. Uno, tres, se más me crece. ¡Me la va a dar un pelo! ¡Torchada! Pero que fucking raro. En tu culo voy a hacer yo. Yo quiero hacer la base aquí. ¡Loco! ¡Hue puta, yo juego a esta mierda! ¡Bájate por carajo! ¡Bájate por carajo! ¡Me está jodiendo mucho ya eso! ¡No me cojo nada! ¡No! ¡No! ¡Jimmy nada más! ¿Qué carajo tú lo haces? ¡Vete a coger co... ¡Puñeta, vete para allá! ¡Ah, este es mi sitio! ¡Lípiame el culito, vente! ¡Ya no, cabrón! ¡Hue puta, estoy tan pelu que los pelos me salen por si el sombrero! ¡Vete para el carajo! ¡Cabrón, tú eres calvo! ¡Hue puta, mira mi pelo! ¡Mira, parece que estoy calvo! Es que estoy haciendo un cambio aquí porque quiero hacer lo que se vea bien puta, una mesita de noche y todo. Porque me puse el fundillo ahí, pero yo dije, no, porque se va a ver más rápido las dos cajitas ahí, las dos mesitas de noche. Te doy media hora para que me suelte. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Usted no sabe lo que es el bicho! ¡Y una popeta, bien cabrón! ¡Usted no sabe lo que es el joltón! ¡Una puñeta, hay que cabrón! Usted no sabe Que me ha llevado la vida Y te vale verga Carne por ese culo Esta cama está toda jodida de vida La verdad que Que soy como medio cabrón Se me ha llevado la verga Que te vale madre Pues chupar un bicho Que hay guineo aquí también No, que yo me lo puedo No, el culo tuyo está despistado y yo no lo veo No estoy mirando tu base, puñeta No vi nada Mira la de que fea Parece una olla a la tumba de los Anunnaki Juego bellaco, dice lo dicho El punto G, papi, el punto G Me dio una feromonas activa Esa me iba a quedar de ustedes Oye, oye, que hizo veteo Ay, Dios mío, que rico Si sigan peleando No, tengo el supply ahí El supply del culo ahí Son con cojones Ay, gracias, mire Que lindo Muchi, 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 muchi Huevo pie Y como es el Vente a comer, puto Te espera Ay, no me grites así Que me pongo bellaca Se la afeita cuando el negro se lo mete Que rico Ay, no, hijo de puta No ha escuchado el videíto Vamos a ver con Star, cabrón Tengo el bicho divertido y el culo bien gufiado El culo bien gufiado Ya bajé tiempo, yo no he escuchado esa palabra Ustedes dos se deben de coger y calzar el culo a la misma vez Cargo Aaaaaaah Cuidado Sabes que me lo pensé eso Porque dice Choryuken Y pensé en K-ZU-ken Y sale el otro Oye, DU lukeen Cuando de vera tu ca felu Te vayas a encajar la vena al culo, cabrón ¿No estás diciendo? ¡Jajaja! ¡Hue puta! Si a ti nunca el culo te ha escupido sangre, wey! ¡Jajaja! No has cogido el culo ni pa'l carajo ¡Te voy a dar una bicho fecha en el culo, cabrón! ¡Jajaja! ¡Un bicho ryuken! ¡No! ¡Te voy a hacer un rucca en el culo, cabrón! ¡Diajo! ¡Te voy a borrar las mueras del culo! ¡Jajaja! 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 ¡Vas a tener el primer culo con una caja de... ¡Jajaja! 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 ¿Te acordaste que cabrón eri moradita en la playa con el... ¡Jajaja! 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 vayero este se esta poniendo bien negro aquí sabe! ¡Sajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Mmmmmmmmmmmmmm! ¡Están hasta en la llave de abrir la puerta de mi corazón! ¡Mmm! ¡Sélelele! ¡Ay Jason! Debo leer a veces sentir... Mmm... ¡Ey, Jason! ¡Un capullo! ¡Un capullo! ¿Cómo lo que estoy yo en allá? ¡Qué hostias! ¡Ay no! Música Es un maldito muñeca mira mira mi luz mi luz, mira mi luz que cosa mas maldita Jimmy Estoy leo a mi cojona ya oye jimmy hola 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 ¿Qué es eso? Es un fuego artificial cabrón No me odia mierda esa Me dicen Twinkie la bella que a fue presente Soy la puta que prende de medio mechazo Quiero pedir un deseo Traeme el cigarro que te lo prende Que malo Diablo Cabrón Te quedo algo en el culo Te sobró algo Cuérdme el huevo Un pajarico vino hoy Bien temprano donde mi Y me hizo una puñeta Y me la voy a jalar En una bola Una bola me llene La otra bola vacíe Y la pinga me embarre ¿Qué carajo está pujando aquí? ¿Qué carajo pasó aquí cabrón? Me fui a pagar para la puta Cabrón Yo voy a... Ojalá mi vida fuera como este juego Que sale una puta en mi cama gay Si estas en el cabrón closet, para que carajo tienes que metértelo por el culo Ustedes están haciendo dos pases diferentes entonces Loros y aquí estas como con un putero personal No tengo nada de aquí. Mira, Jimmy. ¿Qué tú necesitas? ¿Porquería? Ah, eso es Matías. Así que ahí salen mis cajas de bichos. ¿Qué esto está cajado, no? Nada, yo me da hatches. Está bueno. Sí, está hecho. Me saco la malanga. Once minutos. ¿Qué pasa a ti? De mi puñeta. Porque te mía en la teta. Mira, si yo quiero hacer una escalera para irme para el carajo, para allá abajo. ¿Cómo lo hago? Me saco el culo de sitio. Buena gran puta, ven acá. Puta sucia. Por carajo, no quieres abrir el closet, canto de cabrón. Ok, qué bien. Aquí hay ese exceso de bichos. What the fuck? ¿Qué carajo le pasa al closet cabrón ese? Este closet de bichos cagados aquí, todos puñeteados. Ah, ¿qué? ¿Qué? Hice dos a la misma vez. Y los puse uno aquí. Otra acá. Y uno me deja abrir el otro no. ¿Qué? ¿Qué? No. No, no. 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 No, no. ¿No? Pónselo bien duro ahí para que se joda. Ese pajarito, papi, esa peluera. ¿Tienes ese pajarito? ¡Diablo, cabrón! ¡Ya hiciste un anchogón! ¿Viste? ¡Hue de puta! ¡Ay, me caí! ¿Crees que Jason es el único hijo de puta aquí? ¿Ah? ¡Hue de puta, mamá bicho! ¡Eso es a diepo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, llame! Esa espada de Braveheart, cabrón. ¡Eso es el único cabrón sin espada! Porque ustedes son un hijo de puta, los dos, que no me dicen dónde sale la espada, cabrón. ¡Eso me lo digo el cajón de bichos! Los bichos de caja esas tuyas. ¡Hue de puta, a mí tú no me jales así, cabrón! ¡Ah, no puede estar! ¡Cortame el prepucio! ¡Cortame el prepucio, cabrón! ¡Hazgo de puta, cabrón! ¡Hazgo de puta! ¡Hazgo de puta! ¡Puñeta! ¡Ese cabrón me habla como si...! ¡Esta cabrón! ¡Era la carechocha! ¡Eso lo sé yo! ¡Porque no sé cuál de las putas camas luego me está marcando! ¡Si la que está de lejos! ¡Soy la otra! ¡El cabrón Icono está ahí todo pegado, parece un amor de pollo! ¿Qué bicho? ¿Me entiendes ahora? Tú no sabes ayudar, cabrón. Es que yo en verdad no puedo saber dónde era que iba a morir. ¿Qué juego más que eres de bicho, cabrón? Pasa la gráfica y muérete como un cabrón. ¿Qué es esa mierda, cabrón? No la vuelvas a hacer la misma mierda. Creo que tú estás ahí. Ay, Cristo, me jodí otra vez. Así es la madre de la mierda esta, espérate. Estos cabrones tampoco trepan. Me cago en la madre de la mierda. Mierda, espérate. No me voy a ingresar a este cabrón. Ingresate, hijueputa. Qué juego más pendejo, espérate. Muérete, cabrón, muérete. Muérete, cabrón, muérete. Un pedido, cabrón. Diablo, espérate. Me voy a ir para la espérate.